He llegado al rap como Pablito a la coca Y mis versos salen a pasear como mascotas Y orinan en la puerta de tu estudio de idiotas Dime cuándo tú has sudado alguna gota Sólo cuando corren por tus problemas de boca Y tu tripulación saque la dosis tropa Y ahora recluta idiotas que ni rapear provocan Pusis, no me impresionan a su mierda Cada vez que escupo no sé por qué todo tiembla Relaja niño que ya está pa' cumplir treinta Es mi culpa haber entrado primero en esas piernas Sé que te duele mucho, baby Pero antes que la música siempre hay una amistad Si no está dentro de tus pocos valores No pretendas llegar a algo Y mucho menos con el rap and go rap Aquí el hip hop no viaja en trenes Sino por las arterias más anchas de mis genes Es pinta shit, tu rap de click no eres supreme Menos si lloras por una women Llevo más de uno detrás de mi espalda Y déjale a las niñas el chongo por una falda Y pregúntale a tu movida quien comanda Pues el mismo blanquito que tiene loca tu banda Me entretene ver a mis imitaciones por docenas Viviendo en las peli de Hip Pokémon Ni money, ni bitch, sin golien Ni crema, ni big para esas raperitas con tres temas Noventeritos no me lloren por tonteras Pregunten que lo hizo primero en esta tierra Y pidan permiso, luego procedan Y escóndanse antes del toque de queda Tu rama ha sacado que el mismo Robert de Niro Puro como los rapeos de JP Kiro Decidan su línea musical primer amigo Si suele esta mierda que sola me la vacilo Si ni me han probado como van a hablar de estilo Ojos achinaos por la busca de vitilos Todos los productores apostando por mis kilos No saben de tela pero me visten cocodrilo Chape en la bala, trepan de las ramas de mis bolas cual cobalas El cráneo solo te da para rap de colegialas Yo presente en todo momento como Miss New Balance No se traiciona al que ha pisado tu sala Si tienes respuesta no lo pienses y mandala Volando en el culo de tu perra con mis alas Y disfrutando el beat como clavándole mi chala Muchísimas gracias Batería Yero McFleve en la plaza representando el día McFleve